Hola a todos, hola, quiero presentarles a alguien muy especial, no soy yo, yo si soy especial, también, si, estoy hablando como Peña Nieto. Ay, perdón, dije algo así. Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí viendo Irresponsable TV, nosotros somos Penny Pacheco y los Cora, estamos en las pizzas del Perro Negro, gracias por alimentarnos, sobrealimentarnos y gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos con esta canción muy bonita que se llama Tic Tac. Vamos a ver un hoyo que queda cerca de los bosques bajo tu lengua. Guardo los explosivos, el mapa del tesoro, pero el camino está lleno de lodo. Ven, que te estás poniendo viejo y yo tengo el remedio, tu corazón merece un Tic Tac, Tic Tac. Ven, sé que te estás derritiendo y no tienes más remedio, tu corazón merece un Tic Tac, Tic Tac. He destrozado acuerdos, he violado cerrojos para sacarte de la celda del odio. Me he transformado en otras para enamorarte, hoy sin disfraces vine a liberarte. Ven, que te estás poniendo viejo y yo tengo el remedio, tu corazón merece un Tic Tac, Tic Tac. Ven, sé que te estás derritiendo y no tienes más remedio, tu corazón merece un Tic Tac, Tic Tac. Corazón merece un Tic Tac, Tic Tac. Corazón merece un 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 Tic Tac. Ven, que te estás poniendo viejo y yo tengo el remedio Tu corazón merece un tic-tac, tic-tac Ven, sé que te estás derritiendo y no tienes más remedio Tu corazón merece un tic-tac, tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac No se dejen alcanzar Porque tu ojo de acero era para mí Robótica, mecánica, satisfacción Labios rojos hinchados rumbo a la extinción Sentado en una banca y te conocí Ahora en una tumba canto esta canción Despacio y sin espacio para el exterior Besándote con otro frente a mí sentí La libida quemada en mi corazón Lo triste del asunto es que nadie entendió Son demasiadas las palabras Y muy largas las distancias Este sueño no se hizo Para mí me amorroce No necesito verte si no estás consciente Del dolor Lo que se siente Perderte es tan fuerte Que estoy que me pollese Soy una chica, no me rindo fácilmente Correré hasta que reviente La ciudad se desvanece Hacia un mundo sin dolor A mitad del camino de la salvación La jungla no aceptaba civilización Políticos rendidos frente al gran león Y aquel recuerdo tuyo se enfrentaba a mí Vestido de batalla en argumeno Y para serte franca no sentí temor Besándote conmigo en un rincón Volví a mirar las estrellas Nuestra habitación El último lugar que la selva invadió Recuerden esta frase amigos Diremos lo que sentimos No lo que nos obligan a decir Los viejos pelearon mejor que nunca Los jóvenes Nunca veremos Ni viviremos tanto Son demasiadas las palabras Y muy largas las distancias Este sueño no se hizo Para mí, mi amor, lo sé No necesito verte si no estás consciente Del dolor Lo que se siente Perderte es tan fuerte Que estoy que me pollese Soy una chica, no me rindo fácilmente Correré hasta que reviente La ciudad se desvanece Hacia un mundo sin dolor Son demasiadas las palabras Y muy largas y muy largas las distancias Este sueño no se hizo Para mí, mi amor, lo sé No necesito verte si no estás consciente Del dolor Lo que se siente Perderte es tan fuerte Que estoy que me pollese Soy una chica, no me rindo fácilmente Correré hasta que reviente La ciudad se desvanece Hacia un mundo sin dolor Gracias A nuestra siguiente canción Le tenemos mucho cariño Síganle la pista Estamos muy contentos Ya queremos anunciarle estas sorpresas Pero por lo pronto vamos a trabajar Y estamos muy contentos De que ustedes nos acompañen En este camino Es Flores de Plástico Nos ayudan a cantarla ¿Sí? Sí Y si tus flores son de plástico Es muy romántico En detalle amor Te vi un tanto Hermétrico Y como siempre En la alucinación Agravarías un poco Tadito Con los bolsillos Con los bolsillos Perdonación De tu apariencia De mecánico Te sale La sonrisa En sol mayor No importa No importa Si no es De crédito Es tu tarjeta De presentación Y si tus flores Son de plástico Es muy romántico Es muy romántico El detalle amor Y si tus flores Son de plástico A qué romántico Detalle Por el esmoj Con rostro De tricot Y pese a tanto Plomo En el pulmón Por mi ciudad De mil Orígenes Yo con mañana Al cine Mañana voy Por esta zona Sin oxígeno Osono mío Como estamos hoy No queda más que ser Urbano aquí Y agradecerte un poco De ilusión Y si tus flores Son de plástico Es muy romántico El detalle amor Que si tus flores Son de plástico A qué romántico Detalle Y si tus flores Son de plástico Es muy romántico El detalle amor Que si tus flores Son de plástico A qué romántico Detalle Y si tus flores Son de plástico Es muy romántico El detalle amor Que si tus flores Son de plástico A qué romántico Detalle Y si tus flores Son de plástico Y si tus flores Son de plástico Es muy romántico El detalle amor Que si tus flores Son de plástico Y si tus flores Son de plástico A qué romántico Gracias, gracias Dani. Esta canción la quiero dedicar a las pizzas del perro negro, que alimentaron a todos nuestros fans y amigos, obviamente. Amigos son todos. El coro. Ya dían tres. Esta canción va dedicada para estas dos. No voy a decir que son. Un saludo a la comunidad que nos sigue y que tenemos nuestro apoyo y todo eso. Y esta canción, no voy a decir el nombre porque bien que se la saben y van a repetir el coro una y otra vez y el que no se la sepa, tiene que decir, no dan el perro kilo. Que nos ayuden y que se vengan aquí cerquita con nosotros. Vengan aquí cerquita con nosotros. Digo, estamos en un espacio pequeñito. Ajá. Vengan con nosotros. Acá vengan. A donde quieran acomodarse aquí. Ala, vengan. Está un poquito difícil, pero por acá creo que eso va a pasar. A la vengan, sí. Eso, eso. Obviamente. Aquí de inventados. Bueno, la dinámica de esta rola es que nos ayudan a cantar el coro por lo menos. Por lo menos. Y esta es una bolsa de chalos. No parece una bolsa. Muchas gracias y responsable TV, a todo el equipo de producción por estar aquí y atendernos súper bien. Sí, gracias. Muchísimas gracias a todos, a las fotos, a la cámara, al audio, a todos. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos con esta y gocen. Gocen. Y los esperamos el 16 de agosto, que falta poquito la próxima semana, en el bajo circuito que está en la Condesa. Nos vemos ahí. Abajo del puente. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 Yo quiero un loco que las pueda todas y más Que a la hora del desmadre no se vaya a rajar Entiéndelo, perrito, no quiero batallar que ya estoy hasta el huevo, niños de mama Si no das el perroquilo, no te puedo atender Si no haces lo que digo, no te puedo recoger Piensas que me chupo el dedo, no lo puedes entender Ven, termina la primaria, pa' que saques pa' comer No das el perroquilo, no das el kilo Papas colchorizo Gracias, los amamos Gracias, a comer más pizza Muchachos, ya los vi muy cerca Pero un aplauso para Penny Pacheco y los Cora Se la pasaron padre, se la pasaron chido maestro De huevo, muchas gracias por la invitación A las pizzas, los chelitas, a ti, a tu equipo, a mis amigos, a mis más nuevos amigos, a todos Penny, ¿cómo te la pasaste ya? Empinándote el mezcal No, es que la garganta No, muy bien, la verdad, me la pasé increíble Me encantan las pizzas del perro negro, la verdad, el ambiente es muy bonito, muy acogedor, muy armónico, centrado, colorido Y bueno, estoy muy feliz de estar siempre con todos ellos, con ustedes Gracias por invitarnos y nos encanta tocar y nos encanta reinventar las rolitas, en este caso en acústico, que es como raro, pero está padre Qué chingón, pues muchas gracias, la verdad, para nosotros ha sido un privilegio tenerlos con nosotros Divertirnos, compartir el momento, comer la pizza Y sobre todo, pues, pasarla bien en el momento de, pues, no solamente rock and rollar Comer pizza y disfrutar, pues, un instante irrepetible que se queda completamente guardado en nuestro corazón Y en el disco duro de nuestra cabeza Así que un fuerte aplauso para Penny Pacheco y los Cora Ya ese aplauso ya lo escuché medio aguado, qué bárbaros Un aplauso Hace rato porque iban a comer pizza caatis, ¿no? Ahora parece que no comieron pizza Ustedes, muchachos, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo se sienten? Increíble, yo estoy muy emocionada porque vinieron estos niños fans Síganos Y usted, maestro, es todo un virtuoso en la guitarra, ya lo estuve observando, qué bárbara Se hace lo que se puede, gracias Pues ha llegado el momento de despedirnos, sin antes, bueno, primero agradecerle a Penny Pacheco y a los Cora Y también a ustedes, un aplauso por ustedes, muchachos, por acompañarnos Y a todos aquellos que de aquel lado de la transmisión le han puesto play Se han suscrito a las transmisiones y al final de esta transmisión les va a aparecer un botoncito azul Donde pueden ponerle suscribirse justo con la intención de que les lleguen todas las notificaciones de nuestra transmisión Cuídense mucho, gracias por ponerle play a esta transmisión Otra, dicen que otra Ahorita otra off the record, va Está a foco en la producción Ever en el apoyo técnico, logístico, psicológico y mental Cintia en la cámara Y mi nombre es Jorge Vaca, muchas gracias, esto es Irresponsable TV Nuestras redes sociales www.facebook.com Diagonal Irresponsable TV A través de Twitter e Instagram Y Facebook El Han Rodríguez, nuestro fotógrafo oficial Que estuvo tomando unas postales preciosas Porque siempre se luce con las fotos Tendrán la oportunidad de verlas mañana a través de toda nuestra plataforma Para que tengan la oportunidad tanto de etiquetarse los que están aquí Y también los que a través de la transmisión estuvieron viendo Qué estuvo pasando dentro y fuera de la transmisión Cuídense mucho, esto es Irresponsable TV Con Penny Pacheco y Los Coras Desde las pizzas del Perro Negoto ¡Aplauso para ellos! ¿Quieren echarse otra?